Tenemos una noticia de último momento. Microsoft aumentará su inversión en el desarrollador de Chachipiti, OpenAE, no es algo totalmente inesperado. La semana pasada se habló de que esto podía suceder. Será la tercera inversión en unos tres años. También hicieron inversiones en 2019 y 2021. Ahora están considerando invertir 10 mil millones de dólares. Por supuesto, Chachipiti está en boca de todos últimamente. Esta sorprendente tecnología basada en inteligencia artificial puede escribir poesía, crear contenido y hasta resolver problemas. Lo llamativo es que justo después de anunciar una gran cantidad de despidos, Microsoft aumenta su inversión en OpenAI, el desarrollador de la tecnología Chachipiti. Además, OpenAI es una organización sin fines de lucro, por lo que Microsoft está buscando una forma de monetizar Chachipiti.